Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Vargas, soy ProMaster Organine, el siguiente diseño que les voy a presentar es referente al mes de septiembre. Una vez preparada mi ña natural y haber quitado el brillo de la uña, voy a aplicar dos capas de Protein Bone para trabajar mi técnica de reversa con el acrílico pétal de la colección Bright. En esta ocasión, trabajaré la técnica de reversa con una sola perla, empezando desde el área de cutícula y la voy a ir distribuyendo, cuidando de no tocar cutícula y cubrir perfectamente los laterales hasta alargar mi almendra y darle una forma mucho más estética. Una vez que terminé la técnica de reversa, voy a tomar el acrílico Ultra White de secado rápido. Voy a tomar una perla, espero que tome consistencia. Voy a delinear el lado izquierdo, cubriendo perfectamente el ancla de tensión y cuidando mi línea de sonrisa. Vamos a ajustar y presionamos para que quede en un nivel más bajo que el peralte de la técnica de reversa. Ahora voy a unir el color Virgo de la colección Sodia es un color muy saturado y brillante por lo que es importante que ustedes presionen para poderlo ajustar a la técnica de reversa. Ahora voy a utilizar una mezcla con el Organicolor Soft Gold Organicolor Rouge y Slice para matizar y darle más brillo al diseño. Después voy a tomar una perla de Organicolor Green Apple de la colección de Organicolor Gama 1 Ahora voy a colocar otra perlita de Acrílico Virgo de la colección Sodia Es muy importante cuando vayan trabajando todo el set de uñas vayan intercalando los colores indistintamente siempre combinando el color brillante con los colores sólidos. Como recomendación en la línea de sonrisa no aplicar el color del Soft Gold ya que se ven de gama muy similares y puede cambiar mucho el esquema de color. Muy bien, aquí está ya la base ahora voy a agregar un confeti traslúcido en uno de los laterales adhiriéndolo con acrílico cristal al igual que unas colitas de sirena ahora voy a dibujar con mi nera pena en color naranja las medias lunas y punteo y con mi nera pena amarillo también voy a dibujar una cuadrícula después punteamos con minelar pen en color negro para que haga contraste y por último en nera pen blanco también punteamos y afuera también vamos a esperar a que seque para encapsular ahora voy a encapsular con acrílico cristal de secado rápido con una perla empezando en mi línea de tensión uniendo de lado a lado cubriendo perfectamente nuestras anclas y nivelando nuestro peralte hasta cubrir completamente toda la punta una vez que secó vamos a retirar la forma para escultura y vamos a empezar a limar empezando por laterales frente y superficie una vez que terminamos de darle forma vamos a pulir con nuestra lima esponji vamos a quitar filos con el frente y retiramos los excesos con una gasa empapada con Synergy White aquí está el diseño y ahora vamos a agregar unas líneas sobre el confeti en color fuchsia y blanco vamos a empezar de la punta hacia arriba y al lado vamos a aplicar una blanca vamos a esperar a que seque para aplicar el finish gel una vez que secó vamos a aplicar protimbón en el área de cutícula y después aplicamos el finish gel es importante recomendarles que cuando trabajan con el Lener Pen antes de encapsular lo hagan de una manera rápida para evitar que se gotee o quede muy gruesa la línea ya que cuando se encapsula se forma como una lupa y se ven mucho más grandes las líneas vamos a cubrir perfectamente no olviden sellar los laterales y el frente y metemos a la lámpara de dos a tres minutos una vez transcurrido el tiempo sacamos de la lámpara ya está seco y aplicamos aceite con aroma y aplicamos únicamente en cutícula y damos un masaje relajante y así queda terminado nuestro diseño ¡Gracias!